Esto es Breaker, es la de Punto A, PCM Crew, Destrucción Records, de Jacón a Michoacán, hasta lo más de Cautitlán, Estados de México. Unidos por el RAC, Unidos por el destino, el mapa me enseñó a perseguir este camino. Unidos por el RAC, así es como yo lo digo, y al punto que me tiras se convierte en mi enemigo. Unidos por el RAC, Unidos por el destino, el mapa me enseñó a perseguir este camino. Unidos por el RAC, así es como yo lo digo, y al punto que me tiras se convierte en mi enemigo. México y Michoacán, aquí ya mezclaron voces, esto es lo tanto para que escuches y goces. Esto que yo hago luego en el 2012, quieres expresarte o quieres que te destroce. Cuando usted supose y mire lo que le traje, pero cuando tire, espero que no se raje. Lo que usted canta en esta sirve para el drenaje, no tire revancha, no quiere que me rebaje. Así como amo el RAC, amo mi talento, yo empiezo rápido y usted se queda lento. Mira lo que invento, checa el movimiento, dices no te importa pero escuchas bien atento. Unidos por el RAC, Unidos por el destino, el mapa me enseñó a perseguir este camino. Unidos por el RAC, así es como yo lo digo, y al punto que me tiras se convierte en mi enemigo. Unidos por el RAC, Unidos por el destino, el mapa me enseñó a perseguir este camino. Unidos por el RAC, así es como yo lo digo, y al punto que me tiras se convierte en mi enemigo. Hay gente que dicen que suena Shido Kid, es decir que su envidia no lo deja de fluir. Y esos Meta Bro, ya es porque quisieran hacer lo que hago yo. Me inspiro sobre una base de mi línea, usted no se pase, tire ya la toalla que hoy vengo con la drag. Si yo irá para que siempre ande en las ramas, amor a mi cultura, unidos antes de que existiera ya un cura. Para el RAC no existe ya la clara, sepultura, perdura, espuma, criatura, se anula, asoma su derrota. Que nosotros no dejaremos ya el RAC, amor a 2DH, la guinta y el papel, no nos quitarán de este lugar porque nosotros somos RAP. Que nosotros somos RAP. Keep your faith underground, no truly save mi cultura. Dile yo, great, esto es el F-Breaker. Tiro el RAC, corta el 1, van a ship, hop, no es para los 40 principales. Unidos por el RAC, unidos por el destino, el mapa me enseñó a perseguir este camino. Unidos por el RAC, así es como yo lo digo, y al punto que me tiras se convierte en mi enemigo. Unidos por el RAC, unidos por el destino, el mapa me enseñó a perseguir este camino. Unidos por el RAC, así es como yo lo digo, y al punto que me tiras se convierte en mi enemigo. Unidos por el RAC, unidos por el destino. Unidos por el RAC, unidos por el destino. Y al punto que me tiras se convierte en mi enemigo. Unidos por el RAC, unidos por el destino. Unidos por el RAC, unidos por el RAC, unidos por el destino. Y al punto que me tiras se convierte en mi enemigo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!